Ya. Buenas tardes, doctor Ramírez, compañeros. El día de hoy vamos a ver el tema de artefactos en ecografía Doppler. El contenido para el día de hoy, los objetivos, la introducción, los artefactos, vamos a revisar cada uno de ellos, las conclusiones y las referencias bibliográficas. El objetivo de esta charla es comprender por qué se producen los artefactos en ecografía Doppler y conocer cómo evitar estos. Ya se sabe que aproximadamente hace 40 años la ecografía Doppler se ha convertido en un componente esencial de casi todos los exámenes de ecografía diagnóstica. Y el conocimiento de los artefactos en ecografía Doppler, cómo estos se producen, lo importante y lo que representa, cómo podemos prevenirlos, va a ayudar a evitar diagnósticos erróneos. El primero de ellos es el artefacto de florecimiento, que generalmente se va a ver con ajustes de alta ganancia, que es un fenómeno que ocurre en el Doppler color, que va a dar la apariencia como si el color se esparce o la apariencia de un sangrado en las paredes del vaso sanguíneo que se está examinando. Hay que tener en cuenta que este artefacto no va a estar presente en una imagen del Power Doppler. Y en la práctica clínica diaria, el artefacto de florecimiento puede resultar y puede dar lugar a una, a la que imposibilite la presencia o la visualización de un polo ajo de disección, ya sea también una placa ulcerada en aterosclerosis o también la presencia de un trombo vascular debido al oscurecimiento de los hallazgos por este artefacto de floración. Y en este ejemplo vamos a observar en esta imagen escala de grises de la vena porta principal de un trombo no oclusivo, que está mostrado en la flecha y vean cómo en la exploración Doppler da esta imagen, se va a mostrar este artefacto como la apariencia de un sangrado cerca de las paredes de este vaso y va a enmascarar el trombo que está señalado por la flecha y asimismo imita la apariencia como si la vena porta principal tuviera una permeabilidad total. Este artefacto se puede evitar reduciendo la configuración de ganancia, ajustando la escala de velocidad y usando el Power Doppler. En el segundo artefacto, en el artefacto de destello, también llamado el artefacto flash o relámpago, que se puede ver en un flujo de color excesivo en una imagen cuando se aplica flujo de color a cualquier movimiento que sea significativo y detectado por el transductor en el ecógrafo. Y la base de este fenómeno se conoce que se debe a que, si bien recordamos el efecto Doppler, en realidad lo que mide son las diferencias de las frecuencias frente a un objeto que será medio de acuerdo a su movimiento. Entonces, cualquier reflector en movimiento, que ya este no sea solo de los glóbulos rojos, sino también otros cambios de frecuencia que son generados por el movimiento del diafragma, del intestino, o también propio del transductor. Y acá también entra a tallar otros ejemplos como el peristaltismo intestinal, la actividad cardíaca y aquellos pulsos que son transmitidos por los grandes vasos. Tenemos este ejemplo del artefacto que en una evaluación del Doppler Color, donde se muestra este cuadro de color que se va a visualizar con una combinación de colores y representa el artefacto de relámpago o artefacto de destello, que está causado aquí por el movimiento del diafragma durante la inspiración. Hay que recordar también y mencionar que la evaluación en Power Doppler será mucho mayor susceptible a este artefacto debido a que la baja velocidad de adquisición de imágenes se ve en este modo de imagen. Acá también tenemos otro ejemplo de artefacto de relámpago debido al peristaltismo intestinal. Y la exploración aquí del Doppler Color en un corte longitudinal de la horta abdominal va a mostrar un aumento repentino de color que está causado en este caso por el peristaltismo intestinal adyacente. Es importante que el evaluador o examinador, el médico radiólogo, reconozca este artefacto y asegurarse de no registrarlo porque puede simular hallazgos importantes asociados a otra enfermedad vascular. En la vibración del tejido perivascular o también llamado artefacto de soplo de color que ocurre cuando se detecta una señal de flujo excesivo en estructuras que son perivasculares en un sitio de estenosis significativo o cerca de una fístula arteriovenosa. Este artefacto va a ser el resultado de cambios de frecuencia de bajo nivel que generan cuando los chorros o el flujo que se produce de alta velocidad induce vibraciones en tejidos adyacentes a estenosis o a fístulas. Acá tenemos un ejemplo de esta vibración de tejido perivascular donde vamos a mostrar en la parte de arriba una evaluación en Doppler color y en la parte de abajo una evaluación en Doppler espectral. Y lo que va a mostrar el Doppler espectral de una arteria celíaca estenótica nos muestra este ruido de alta intensidad de señal en la línea de base durante la sístole que está señalado por la flecha roja y con este contorno rojo que está asociado con un ensanchamiento espectral y una velocidad picosistólica de 342 centímetros por segundo. Y vemos cómo se va a observar este artefacto de soplo de color y aliasing que está señalado por las flechas amarillas. Se menciona también que la evaluación de Doppler color y Doppler espectral perivasculares es mucho más notorio durante la sístola y va a ser menos prominente durante la diástola. Este artefacto se puede reducir incrementando el PRF e incrementando el filtro de pared. Acá también vemos en este ejemplo que es una evaluación del Doppler color a través de un estén en la arteria femoral superficial derecha que demuestra este aliasing dentro de la porción distal del estén que está observado por los colores heterogéneos o mosaico y también vemos este flujo laminar en la porción más proximal del estén y este artefacto del soplo de color que va a estar señalado por la flecha verde en los tejidos blandos adyacentes que se debe a la vibración de este tejido adyacente a este flujo turbulento. En este caso la evaluación en este ejemplo de la velocidad picosistólica fue alta en este paciente. El reconocimiento del soplo color es esencial para detectar de manera precisa las alteraciones de flujo en una ecografía vascular y es por ello que los vasos adyacentes deben evaluarse de manera minuciosa en busca de estenosis o de fístulas arteriovenosas con el uso del Doppler espectral. Y este artefacto puede alertar al examinador de una posible presencia de una anomalía por lo tanto debe distinguirse del artefacto de destello o relámpago que lo hemos visto anteriormente para mejorar la imagen. En el artefacto de aliasing, si recordamos que cuando se representa un flujo en un vaso sanguíneo intacto es cuando ocurre un patrón de flujo laminar y cuando este patrón de flujo se altera, por ejemplo en una estenosis, va a haber una representación de color heterogéneo o va a dar el aspecto de aliasing. Generalmente o cuando la imagen no está bien configurada, es decir, con los factores adecuados de acuerdo al vaso sanguíneo que estamos examinando, se va a poder mejorar con una serie de configuraciones. Como hemos visto, la escala de velocidad, la línea de vaso de color, la profundidad y tamaño de la caja de color, el volumen muestra, la frecuencia del transductor y el ángulo de insonación. El aliasing puede ocurrir, puede presentarse, tanto en la evaluación del color Doppler o en la evaluación del Doppler espectral. Y es así que en la señal Doppler, que se forma mediante el uso de múltiples secuencias de pulso y eco, en un sistema de pulso eco, el muestreo de señal Doppler ocurre con una frecuencia o una frecuencia de repetición de pulsos específica. Y cuando la tasa de muestreo de la señal Doppler va a ser suficiente a este flujo sanguíneo específico en un vaso, se le asigna un código de color que va a ser apropiado y va a reflejar su velocidad y su dirección. Y para reproducir con precisión esta longitud de onda de una frecuencia Doppler específica, se requiere un mínimo de dos muestras por ciclo, que va a ser lo mismo a decir una longitud de onda, para determinar sin ambigüedad que esta es la velocidad. Es por ello que se deduce que el PRF o frecuencia de repetición de pulsos va a ser igual a dos veces la diferencia de la frecuencia máxima, que va a ser llamado el límite de Nyquist. Además, en el Doppler color vamos a poder observar la presencia de un aliasing difuso o un aliasing focal. El aliasing difuso se puede mejorar optimizando los parámetros ya antes indicados. Mientras que cuando hay un aliasing focal en un vaso sanguíneo, un determinado vaso, y hay una elevación de una velocidad picosistólica, si luego se examina y es normal, se puede optimizar estos parámetros. Pero si continúa elevada la velocidad picosistólica, hay que evaluar los signos de estenosis. Y si estos son positivos, es probable que se deba a la estenosis, y si es negativo, es probable que se deba a la tortuosidad del vaso o a la presencia de una fístula arteriovenosa. En este gráfico lo que vamos a representar es una evaluación del Doppler color de un riñón izquierdo que es supernumerario, que se va, este se encontró de manera ectópica en la parte inferior del abdomen izquierdo, y vemos esta imagen en mosaico que está representado por las flechas a nivel del hilo renal y a nivel también las flechas de las arterias renales. Estas cuatro arterias renales principales que están irrigando, en este caso, el riñón anómalo, que es compatible, este ejemplo, con aliasin. Y esto se debe a que el rango de la escala de velocidad está muy bajo en el momento de la obtención de esta imagen para mejorar la detección de las cuatro arterias renales principales. En este ejemplo, el aliasin se produce porque las velocidades máximas en la aorta y en las arterias renales son mucho más altas que en la escala de velocidad seleccionada. Y en este diagrama vamos a mostrar con un PRF alto como la señal eco-original que está señalado por una línea azul sólida se muestrea varias veces por ciclo, que es decir, esta longitud de onda cuando se reconstruye, que va a estar reconstruido por los puntos blancos, utilizando esta información, cuando se conectan todos estos puntos va a formar, va a estar de una manera adecuada. Mientras que cuando hay un PRF disminuido, al reconstruir estos puntos, vemos cómo no se van a reconstruir de una manera adecuada y ocurre aquí el fenómeno de aliasin. En este PRF adecuado, justo en el límite de Nyquist, vemos cómo sí se forma una longitud de onda adecuada. En este ejemplo, lo que vamos a mostrar es una exploración en el Doppler espectral de la arteria celíaca a nivel de la estenosis, donde va a mostrar aliasin en la porción de color a nivel donde está ubicada la flecha blanca. En este caso, la escala de velocidad del Doppler color y el PRF no están bien optimizados, y a las altas velocidades se le asigna un color y la dirección incorrecto. Es por ello que en este artefacto, eliasin, es un signo útil que permite una evaluación rápida del área de estenosis potencial y la ubicación, además del volumen muestra para la evaluación de la velocidad picosistólica absoluta en la estenosis focal. Y acá en la imagen de la representación en Doppler espectral, vemos cómo esta representación va a estar dentro de los límites del gráfico sin aliasin en la imagen que está señalado acá con la flecha amarilla. Y la velocidad picosistólica en este ejemplo va a ser de 253 centímetros por segundo. Acá tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es para mencionar que el aliasin no debe confundirse con un verdadero cambio en la dirección del flujo sanguíneo, donde va a poderse mostrar aquí, donde hay un cambio real de la dirección. Este es un ejemplo de la vena esplénica a nivel del páncreas, donde muestra esta línea o barra negra entre los colores tanto rojo y el color azul, que representa un cambio verdadero de la dirección del flujo e indica así una dirección verdadera y no aliasin, como lo hemos visto en el ejemplo anterior. Este es un ejemplo de un aliasin en una escala de baja velocidad. vemos cómo en el doppler color sagital de la arteria carótida izquierda nos muestra cómo el uso de un rango de baja velocidad da como resultado el desarrollo de estos colores en ozaico. Mientras que el incremento, vean ustedes cómo se va incrementando el PRF y la escala y mejora la imagen. Y también entre otros métodos para optimizar u otras técnicas adicionales para evitar el aliasin, tenemos la optimización de la línea de base de color doppler. Y en este ejemplo, con el ajuste de la línea de base hacia abajo, se va a enfatizar las velocidades positivas y se observa un aliasin en la vena. Y con el ajuste de la línea de base hacia arriba, se enfatizan las velocidades negativas y se observa un aliasin en la arteria. Así también vemos que cuando la línea de base se coloca en el medio de la barra de color, las velocidades positivas y negativas se van a enfatizar de manera igual. En la siguiente optimización u técnica para evitar el aliasin, tenemos que cuando la línea de base se mueve hacia arriba, las velocidades más altas se envuelven y se muestran debajo de la línea de base. Y cuando la línea de base se mueve hacia abajo, entonces las velocidades negativas se envuelven y se muestran en la parte superior de la pantalla en la evaluación del Doppler espectral. En este ejemplo, cuando ocurre, cuando el artefacto de aliasin se asocia con una verdadera alteración del flujo sanguíneo en el Doppler color, va a permitir al examinador de manera rápida poder localizar alteraciones como la estenosis y puedes ahí mencionar que esas alteraciones van a estar relacionadas con evaluaciones de velocidades mucho más altas. Por lo tanto, nos ayuda a identificar áreas de estenosis, anomalías de flujos de alta velocidad como ocurren en fístulas arteriovenosas como ocurren también en los cuellos de los pseudoneurismas y en los vasos tortuosos. En este ejemplo que vimos anteriormente que era en una estenosis de la arteria cílica. Esta imagen, este video es para mostrar aquí es un aliasin a nivel de un pseudoneurisma de la arteria femoral común izquierda. Vemos en el Doppler Color como nos muestra este aliasin a nivel del cuello del pseudoneurisma que va a representar este flujo de ida y vuelta o un flujo bidireccional en el cuello del pseudoneurisma. Y además nótese también el saco pseudoneurismático que está parcialmente trombosado. En el ejemplo que tenemos a continuación es de la arteria carotida interna derecha tortuosa en la evaluación de Doppler Color de esta arteria nos muestra este aliasin en áreas donde la sangre se mueve a velocidades mucho más altas y se va a mostrar como este mosaico y el aliasin se muestra está bien señalado por las flechas de color verde y estos giros bruscos que va a tener el vaso durante la porción sistólica del ciclo cardíaco. ¿Cómo podemos prevenir la aliasin? Incrementando el PRF y disminuyendo la ganancia. En el caso de ambigüedad direccional este artefacto que es observado generalmente en la evaluación de Doppler espectral se caracteriza por una visualización de formas de onda con amplitud casi igual por encima y por debajo de la línea de base con un patrón de imagen en espejo o imagen especular. Entonces principalmente son ondas con amplitud casi igual que son por encima y por debajo de la línea de base. Se genera principalmente cuando la evaluación con el haz del transductor se cruza con el vaso en un ángulo que va a ser aproximadamente 90 grados. El ángulo que forma el haz con la evaluación con el flujo del vaso sanguíneo va a estar cercano a los 90 grados. En estos ángulos la capacidad de discriminar entre el flujo directo e inverso se va a ver afectado y por ello es que se va a mostrar ambas direcciones. En este ejemplo de ambigüedad direccional es una evaluación espectral de la vena porta izquierda donde a la evaluación se realizó casi perpendicular que está indicado por esta imagen. Esto da como resultado entonces la visualización de las velocidades que son casi de la misma amplitud pero va a estar en direcciones opuestas por encima y por debajo de la línea de base y va a dar este patrón de imagen especular o imagen espejo y por lo tanto este artefacto interfiere con la determinación de la dirección de flujo y se puede mejorar disminuyendo la ganancia y la forma de onda pulsátil en la vena porta izquierda va a ser un signo de hipertensión portal y también un signo de congestión hepática en este ejemplo lo que vamos a ver es este artefacto también de ambigüedad direccional de la arteria carotida común donde nos va a demostrar como una configuración de la ganancia óptima va a dar lugar a que aparezca como al incrementar de manera mucho más la ganancia va a dar lugar a la aparición de este artefacto de ambigüedad direccional y como evitamos este artefacto reduciendo la ganancia o reduciendo el ángulo de insonación ahí está con una ganancia de 48% vean ustedes como al incrementarlo a 76 y 80% va a dar lugar a la aparición de este artefacto es importante también mencionar que el artefacto de ambigüedad direccional va a diferir del flujo bidireccional que está causado por la visualización simultánea de velocidades que tienen la misma amplitud pero que van a estar en direcciones opuestas por encima y por debajo de la línea de base entonces el flujo bidireccional se va a caracterizar por una visualización de velocidades en una dirección durante la sístole y en una dirección que va a ser opuesta durante la diástole y aquí podemos ver este flujo pulsátil o un flujo bidireccional a través de la vena porta principal vemos este flujo bidireccional pulsátil de esta vena porta principal y además de sus ramas en este caso este paciente presentaba insuficiencia cardíaca derecha se observa este flujo hepatópeto durante la sístole y el flujo que va a ser hepatófugo durante la diástole en el caso del ensanchamiento espectral recordemos que cuando revisamos la parte de hemoinamia de arterias generalmente el flujo puede presentarse en tres patrones tenemos el flujo que es laminar y el flujo que se puede presentar en forma de un tapón o el flujo en chorro que es el flujo en yeo entonces cuando el flujo es laminar nos va a dar una forma de onda espectral con una ventana que se le llama una ventana clara envolvente lo que significa que la mayoría de estos glóbulos rojos se mueven a una velocidad similar y de manera uniforme que es lo que se muestra principalmente en esta imagen pero cuando ocurre turbulencia o cuando está alterado el flujo va a dar como resultado la alteración entonces de esta representación de la onda cuando ocurre esto cuando hay estenosis o ocurre alguna patología pero en la práctica clínica diaria en realidad sabemos que el ensanchamiento espectral se considera como un marcador importante de estenosis y se va a correlacionar con procesos de enfermedades vasculares y se muestra también importante mencionarlo que se va a mostrar cuando aquellos parámetros no van a estar bien configurados para una evaluación adecuada de un determinado vaso sanguíneo por ejemplo vemos en esta imagen de una evaluación en doppler espectral sagital nos muestra este ensanchamiento espectral que va a ser causado por una selección de una ganancia hasta el 100% una ganancia alta y cuando la configuración de esta ganancia es demasiado alta como por ejemplo acá en 100% va a degradar este envolvente de la velocidad en la visualización espectral y produce este artefacto cómo podemos mejorar la visualización para evitar el ensanchamiento espectral aumentando el ángulo doppler si es que el volumen muestra ocurre también en un volumen muestra que está por encima de 3.5 que es casi el estándar que se maneja y cuando este volumen muestra va a estar cerca a la pared de un vaso sanguíneo ya hemos visto también que se recomienda y la evaluación debe ser con un volumen muestra en el centro del vaso ya que el flujo es un flujo laminar y la velocidad media promedio va a estar en el centro del vaso mientras que las paredes van a ser velocidades distintas aquí vemos este ejemplo de un artefacto de ensanchamiento espectral a nivel de la arteria carótida nos muestra esta forma de onda de baja resistencia con una ventana que va a ser clara debajo de la de este envolvente espectral pero que a medida que la presencia de estas velocidades se incrementan va a dar lugar a este flujo turbulento y a la presencia de este ensanchamiento espectral miren como al mover el volumen muestra adyacente a la pared del vaso da lugar al ensanchamiento espectral mientras que cuando está en el centro va a dar lugar a una ventana clara aquí también el siguiente ejemplo es para tener en consideración como el ajuste de la ganancia es importante para evitar este tipo de artefacto miren como al incrementarse la ganancia aparece el artefacto mientras que a esta ganancia de 54% puede dar una ventana clara pero a medida que se incrementa puede dar lugar a la aparición del mismo entonces siempre tener en consideración estos puntos importantes un buen ángulo doppler el volumen muestra tener en cuenta que debe ser generalmente menor de 3.5 milímetros y que el volumen muestra debe estar en el centro del vaso que estamos examinando el artefacto de duplicación o artefacto de imagen reflejada este artefacto ocurre cuando los ecos que son reflejados son redirigidos por un reflector especular o también llamado espejo finalmente van a regresar al transductor y para distinguir un artefacto de imagen especular del verdadero objetivo se debe recordar que siempre habrá presente un reflector fuerte o espejo a lo largo de una línea recta entre el transductor y el artefacto y tanto el objetivo como el artefacto estarán en la misma distancia por ejemplo aquí en esta imagen la imagen especular va a ser el diafragma cuando el transductor va dirigido dirige su frecuencia para la evaluación de este vaso en el hígado dirige una frecuencia regresa una frecuencia pero de este vaso va a partir otra frecuencia hacia el diafragma y también regresa a esta que finalmente va a dar una más hacia el transductor y otra frecuencia que regrese hasta este y se va a formar como una imagen que está posterior a esta imagen especular vamos a reducir este artefacto cambiando el ángulo de exploración en esta imagen que es una evaluación del doppler color en longitudinal del hígado nos muestra este flujo hepatópeto en la vena porta principal y el flujo hepatófugo en las venas hepáticas y además de la vena cava inferior aquí lo que nos va a mostrar la vean cómo aparece esta imagen posterior al diafragma una imagen especular o un artefacto de espejo de la vena cava inferior y y este artefacto lo vamos a mejorar si mejoramos el ángulo de exploración hay que distinguir también la velocidad la dirección del flujo y la intensidad de señal que van a ser diferentes a la evaluación de un vaso real el artefacto del centelleo que o también llamamos artefacto de cola de cometa en color que se va a caracterizar como la presencia de la visualización de flujo en el Doppler color cuando no hay ningún flujo presente que observamos frecuentemente asociado a los cálculos renales o a los cálculos biliares y esta imagen es para mostrar este artefacto de centelleo en una evaluación o exploración del color Doppler a nivel del riñón izquierdo un cortez agital nos muestra señales que van a imitar un flujo de varios colores en mosaico que se alternan de manera rápida que está mostrado por esta flecha que estos van a ser profundos a la presencia de un cálculo de un cálculo renal que es no instructivo en este caso y que se observó en una imagen de escala de grises este artefacto de cola de cometa es muy valioso un artefacto importante en la ecografía porque nos va a ayudar en el diagnóstico de diversas lesiones calcificadas como son los cálculos urinarios cálculos renales los cálculos biliares la adenomiumatosis en la vesícula biliar y las calcificaciones de las pancreatitis crónicas y este ejemplo que tenemos acá es un artefacto en centelleo que es en este caso es producido detrás de las ases intestinales llenas de aire el color doppler de la región media del abdomen nos muestra esta imagen heterogénea de colores o en mosaico en una porción no dependiente del intestino que está lleno de aire el pseudoflujo el siguiente artefacto que se debe principalmente al movimiento de partículas en un medio fluido se caracteriza por la presencia de un flujo de color en un medio fluido que este no sea sangre por ejemplo el movimiento de la citis el movimiento del líquido omniótico o en los chorros ureterales o también en la presencia del sedimento en la vesícula biliar vemos aquí esta evaluación del doppler color de una vejía urinaria que muestra este chorro de color que sale de la unión uretero vesical derecha este flujo va a ser detectado mientras el movimiento del fluido esté presente este de facto va a ser importante en el diagnóstico de obstrucción de la unión uretero vesical cuando esta puede ser completa o parcial sin que se observe el chorro ureteral detectable en caso de una obstrucción completa o que se pueda observar un chorro débil en caso de una obstrucción parcial el artefacto de borde que se va general cuando en la superficie de un reflector ecogénico que este es muy potente como ya este puede ser un cálculo o puede ser el hueso cortical o en la superficie de alguna estructura que sea estática y atorgénica como la presencia del globo vesical o globo sandafole o este puede ser también un catéter quirúrgico el ecógrafo el transductor percibe la señal que refleja como si este fuera un fluido entonces la señal reflejada se va a conocer como un artefacto de borde que se caracteriza principalmente por ese borde continuo de color a lo largo del borde de la estructura en esta imagen nos muestra este artefacto de borde de una evaluación en doppler color de la vejiga urinaria donde vemos como la vejiga está vacua y alrededor del globo de sonda folia vemos estas imágenes este flujo colores heterogéneos que está señalado por la flecha que viene de ser representado este sí el artefacto de borde ¿cómo podemos prevenir este artefacto de borde? incrementando el PRF y el artefacto del ancho de haz que se encuentra cuando un objeto que es altamente reflectante que está ubicado fuera del plano de imagen pero dentro de la parte más ancha del transductor que va a ser profundo a la sonda focal y más allá del ancho real del transductor se representa dentro del plano de imagen esta imagen se va a mostrar en la evaluación en imágenes doppler donde está relacionado con una representación incorrecta del flujo en el plano de imágenes donde no hay flujo presente vemos aquí en esta este artefacto del ancho de haz de un paciente de 59 años que presentaba hipertensión resistente al tratamiento en esta imagen en esta evaluación del doppler espectral de un corte transversal a nivel del riñón izquierdo donde nos muestra estas formas de ondas arteriales que está indicado por la flecha roja y las formas de la onda venosa indicado por la flecha azul que van a estar superpuestas y aunque el volumen demuestra que es está indicado por esta flecha se coloca a nivel de la vena interlobar también se se va a representar en la evaluación espectral la arteria interlobar adyacente lo que produce formas de onda arteriales que se colocan en la misma pantalla espectral y este fenómeno se debe a la naturaleza tridimensional del volumen muestra en el que las estructuras que no se ven en la imagen de color bidimensional igual se muestran y se muestran en esta imagen espectral como se puede disminuir o evitar este artefacto disminuyendo el tamaño del volumen muestra entonces para concluir vamos a mencionar que el reconocimiento de los artefactos y el conocimiento de cómo prevenirlos es importante y permite al médico radiólogo o al examinador utilizar con confianza la ecografía Doppler y recordar también que la ecografía Doppler en profesionales experimentados puede tener un papel fundamental en el diagnóstico y seguimiento de las patologías vasculares esta es la referencia bibliográfica esto sería todo gracias gracias